Bueno, usted los debe haber visto por varias partes de Santiago, ¿no? Tras el boom que han tenido los scooters como medio de transporte, su uso ha traído también un incremento en los accidentes. Claro, porque la alta velocidad y su presencia en lugares no habilitados son algunas de las razones que han llevado a estos usuarios a enfrentarse con los peatones, miren. Son cada vez más populares, se pueden encontrar en varias esquinas o transitando por las calles. Entonces, hablamos de los scooters, el nuevo medio de transporte de moda. Los tramos de que eran son 40 minutos, lo hacían 5 minutos, entonces eso significa harto. Una herramienta que ha entregado una solución, pero también ha traído consigo consecuencias negativas. Según la Asociación Chilena de Seguridad, tan solo en el año 2023 se produjeron más de 500 accidentes con scooter y las razones son múltiples. No ir atento a las condiciones del entorno, andar a una velocidad excesivamente alta y sin respetar las señales del tránsito. Y también, por supuesto, son muy importantes los temas que tienen que ver con la mantención del scooter. De hecho, una de las grandes críticas a quienes transitan en estos ciclos es la imprudencia. No sé recién por aquí va pasando y alguien pasó soplado y, pucha, si no miro, quizás nos hemos tropezado. Tiene que sacarles el quite porque ellos nunca bajan la velocidad. De repente, cuando son medio imprudentes, se meten en cualquier lugar o cuando de repente tampoco hay ciclovía. Molestia de los peatones que Luis reconoce, él utiliza comúnmente un scooter para trasladarse y nos asegura que los accidentes o inconvenientes son principalmente por el mal uso o el desconocimiento que hay sobre cómo manejar estos aparatos. Hay precaución, más que nada, si sabe ocupar el scooter bien, que sea moderado. Los minellian pasan pero rajados y, no sé, hay niños con coche y cosas así y es peligroso. Y justamente a eso apuntan los especialistas. El usuario de scooter es medianamente nuevo y, por lo tanto, desconoce las normativas, como por ejemplo, que la velocidad máxima debe ser de 25 kilómetros por hora. El problema más grave, creo yo, es que muchos de estos scooters pueden alcanzar velocidades muy altas. Se supone que vienen bloqueados hasta 25 kilómetros por hora, pero aquí tú puedes comprarlo incluso en el comercio formal, puedes comprar un scooter que se promocionan como que alcanzan 50, 60 kilómetros por hora, lo que claramente es muy peligroso. La velocidad es uno de los puntos que al menos en la comuna de Las Condes se busca cumplir, junto a los implementos de seguridad. Según la nueva ley de convivencia vial, deben circular con chalecos reflectantes y con cascos. Desde junio a la fecha, en esta comuna del sector oriente se han cruzado 254 multas que pueden superar los 197 mil pesos por conducir en lugares no autorizados, no respetar la normativa y conducir sin las medidas de seguridad. Andar siempre con casco, con la luz también en el scooter, andar a una velocidad reducida y, sobre todo, usar la ciclovía o, si no, con mucha prudencia en la calzada. Pero ojo, que los expertos hacen un llamado a no estigmatizar el uso del scooter. Al contrario, señalan que debe haber una mayor educación vial e infraestructura. Es preferible alguien andando en scooter, alguien andando en auto solo en la mañana. Pero para que esa persona se pueda mover en scooter de manera segura, sin poner en peligro a otros actores, es importante que exista la infraestructura, que en este caso son ciclovías que pueden compartir con las bicicletas perfectamente. Medidas que pueden ser fundamentales para un medio de transporte cada vez más masivo en nuestro país y que también juega un importante rol en el medio ambiente al evitar la contaminación.